Hoy es el Día Mundial del Asma, precisamente donde se recuerda y se quiere concientizar a la gente sobre las complicaciones que puede tener si no recibe un tratamiento adecuado. Vamos a hablar sobre este tema con Leonardo Iuso Justiniano, médico, precisamente inmunólogo. Bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días, gracias por la invitación. Cuéntenos por favor, ¿cuál es el objetivo principal de este día a nivel internacional y cuáles son las causas principales del asma? Antes, hace varios años veíamos o daba la impresión de que asma iba juntamente con personas ya mayores, pero en estos últimos años se ha podido constatar de que inclusive desde chiquititos, bebecitos, los niños tienen problemas del asma. Bueno, siempre que hacen estas jornadas internacionales sobre distintas enfermedades es para generar conciencia, para hacer un recordatorio de la importancia de que las personas puedan tener un diagnóstico y también un correcto tratamiento de estas enfermedades. El asma es un problema crónico que consiste básicamente en la contracción de los músculos, de los bronquios, de los bronquioleos, es decir, de estas partes de la vía respiratoria baja y aparte de esta contracción que ocasiona estrecheza al paso del aire, también se produce generalmente una mayor cantidad de moco. En resumen, se tiene una persona con síntomas de falta de aire al hacer ejercicio, se tiene alguien que suele tener silbidos o pulidos en el pecho, a eso se llaman sibilancias, y que también suele tener tos. Esta enfermedad puede manifestarse a cualquier edad, siendo típicamente más grave con el paso de los años, pero formalmente se puede hacer el diagnóstico de asma, incluso en niños, como ya lo ha mencionado. Ahora, prácticamente todas las enfermedades crónicas contienen un componente genético, es decir, los padres que tienen asma tienen más riesgo, tampoco muchísimo más, pero sí tienen más riesgo de tener hijos con asma. Ahora, aparte de esto, tenemos otros factores que pueden condicionar que el individuo padezca la enfermedad, como haber padecido algunas enfermedades respiratorias, sobre todo siendo un bebé, un niño pequeño, que esto predispone a que los broncos tengan más facilidad para inflamarse, también tener alergias, muchas veces se tiene ataques de asma, inducidos específicamente por sustancias capaces de dar otros síntomas de alergia, a asma alérgica, pero también existen otros tipos de asma, como el asma inducida por ejercicio, entre otros. Entonces hay diversas causas que pueden generar los ataques del asma. En todo caso, la idea es realmente tener al individuo controlado. Muchas veces el tratamiento puede ser muy sencillo, hay crisis que son muy esporádicas, en este caso se usa lo que se conoce como medicamentos de rescate, el más famoso es el salbutamol, son estos inhaladores para poder solver por la boca en los momentos que hay crisis, a veces son nebulizaciones, pero también hay otros casos donde esto no es suficiente, donde sin tratamiento las crisis son quizás incluso constantes. Entonces, en estos casos se necesita un tratamiento que se llama medicación de mantenimiento, que pueden ser pastillas, pueden ser otros inhaladores, y el individuo tiene que mantenerse constantemente con estos medicamentos para prevenir las crisis. Doctor, asociando el asma con lo que estamos viviendo en el mundo entero, una persona corre más riesgo de que se complique o que inclusive puede fallecer si tiene asma y se contagia de COVID-19, porque afecta directamente a los pulmones también, ¿no? ¿Qué dificultades puede tener esta persona? Bueno, eso siempre fue un temor, cuando se comenzó la pandemia, y se ha visto un matiz que hay que tener en cuenta. La cuerda siempre se rompe por lo más débil. Siempre, cuando alguien se enferma, es más fácil que se le manifiesten agravamientos de lo que la persona ya tenía previamente, a que le vengan manifestaciones por completo nuevas. En el caso de asma con coronavirus, se ha visto que realmente el riesgo de las complicaciones clásicas tenidas, básicamente el síndrome de distrés respiratorio en el adulto, es menor en las personas que tienen asma, pero sí tienen más riesgo de complicaciones, porque les puede dar crisis de asma más graves. Entonces, en sí misma, la enfermedad del coronavirus no va a producir peores problemas por sí misma en el asma, sino que va a ocasionar crisis de asma quizás más difíciles de controlar, con lo cual la premisa básica vuelve a ser la misma, tener bien controlada la enfermedad en todo momento, para que si uno es sorprendido por el coronavirus, por ejemplo, tenga menos riesgo de complicaciones. Bien. Bien, doctor, muchísimas gracias. Se nos acabó el tiempo, lastimosamente, pero usted nos dijo lo más importante, ¿no? Hay que mantener y cuidar más a las personas que tienen asma, hay que tener un tratamiento adecuado, por supuesto, con los especialistas y simplemente muchísimas gracias por la información valiosísima que nos acaba de brindar en torno a este día tan importante de concientización de las personas que sufren de asma. Que tengan muy buenos días si nosotros